Chavos, por supuesto que este va a ser un videoblog, sin embargo más que eso yo quiero que sirva como una especie de guía para todas aquellas personas que quieran aventurarse a conocer la tercera montaña más alta de México, un ícono del país con una leyenda que data desde la época prehispánica. Lamentablemente yo no pude encontrar mucha información cuando quise venir acerca de cómo llegar, acerca de la ruta que hay que tomar, es por eso que hago precisamente este video, más que mi experiencia yo quiero que ustedes vengan a vivir la experiencia de subir a Alistair Seawater. Yo me encuentro en la Ciudad de México, voy a iniciar este viaje particularmente desde La Tapo, creo que es la terminal más conocida, el destino predilecto de la mayoría de destinos del país, justo enfrente del Metro San Lázaro, justo enfrente del Palacio Legislativo de San Lázaro y desde aquí vamos a iniciar este viaje. Este es el camioncito que vamos a tomar, hasta el momento de grabado este video cuesta 36 pesos el boleto, algo así como dólar y medio, desde aquí de la terminal hasta Amecameca de Juárez que es donde nos vamos a bajar. Si por alguna razón no puedes o no quieres venir hasta La Tapo, este es un camioncito que hace varias paradas en toda la ciudad, recorre casi toda la línea A, desde la estación Agrícola Oriental hasta la estación Acatitla para salir por la vía de Chalco hacia Amecameca. Dicho esto, solo nos queda relajarnos, es un camino más o menos de hora y media a tres horas dependiendo del tráfico para entonces ya llegar a Amecameca. Claro que me voy a echar unos taquitos con mucho limón y mucha salsa para que amarre, total hoy nadie se debe de cuidar, todo lo vamos a quemar subiendo lista el Cigua. Yo en el centro de Amecameca me encontré unas combis que iban hacia Santiago Chalicintla y que pasan justamente por el Paso de Cortés que es el parque nacional a donde nosotros nos dirigimos. Me cobraron más o menos unos cinco dólares, cien pesos exactamente. Igual las coordenadas de la estación donde salen se las dejo por acá en la descripción. Ya nada más quiero que chequen esto. Aquí dice que está lloviendo, hace rato me marcaba que estaba en Tormenta Mecameca y pues está casi totalmente despejado. Entonces no le quieren mucho al mapa, siempre guíense y por supuesto que deben de traer equipo, no sé, si quieren una bolsilla para no mojarse. Este es el famoso Paso de Cortés a donde se deben de bajar si es que vienen la combi o si traen vehículo pues directamente poner Paso de Cortés en el mapa y directamente les marca la ruta desde Amecameca hasta aquí. O también pueden entrar del lado de Puebla. Esta es la entrada hacia el Popocatépetl, evidentemente que pues está prohibido el paso. Y este es el parque nacional en donde ustedes deben de pagar su ingreso, se supone, porque yo la neta llegué y me metí así como si nada y nadie me dijo nada. Así que pues la neta no pagué, no sé si solamente paguen los vehículos, pero pues mientras ya me fui de colado la neta. Es así entonces señores, donde verdaderamente comienza nuestra aventura. Yo les recomiendo así como yo iniciar su viaje de noche o de madrugada por varias razones. En primer lugar porque cualquier percance que suceda pues todavía tienes toda la energía para afrontar la situación. Si subes de tarde o de mañana y te agarran la noche en el descenso posiblemente o no encuentres transporte. O si pasa algún percance pues ya no tengas suficiente energía para salir de él. En segundo lugar, las vistas desde aquí señores no tienen idea, en serio se ven impresionantes. Yo sé que lamentablemente la cámara no lo alcanza a captar, pero el Popocatépetl lumeante, la ciudad de Puebla, un poco de la ciudad de México se ve y se ve de manera impresionante. Esta toma de hecho la hice solamente por hacer este clip para narrarles esto que les estoy narrando justamente. Pero todo el camino yo me la pasé sin lámpara, con la luz de la luna es más que suficiente para ver todo lo que sucede. Para esto por supuesto debes de elegir una época en donde no sea temporada como de huracanes o algo así. Y por supuesto que sea luna llena para que puedas ver con claridad todo lo que pasa a tu alrededor. Yo la neta no sé qué hice para merecer esto, pero estos son mis nuevos amigos. Me estuvieron acompañando, aunque estábamos a menos 9 grados, toda la noche y todo el día siguiente hasta que llegamos a la cima. Creo que si se alcanza a escuchar, esos sonidos que se oyen al fondo son coyotes. No pasa nada hombre, son las 12 de la noche, la hora de la bruja y lo único que eso significa es que nos vamos a echar una buena cena de mucha azúcar y mucha caloría y mucho carbohidrato. Pura cochinada ya sé, pero pues una vez al año es necesario echarse esta clase de cenas a menos 9 grados y a quién sabe cuántos metros de altitud. Vamos a descansar por aquí, nos vamos a lavar los dientes, vamos a ir a dormir un ratito y nosotros nos vemos en la mañana y mientras les sigo contando más o menos cómo es el ascenso. Esta en particular es la entrada hacia Lista del Ciguat, pasas por atrás de la pluma amarilla. Les digo que yo la neta toqué la puerta y nadie me abrió, entonces pues ya me pasé sin pagar. Pero bueno, se supone que ustedes deben de pagar su entrada, les dan su pulserita y entonces ya accesan hacia esta carretera que lleva hacia La Joya, que es el último paradero. Pero bueno, la neta, la neta yo sé que todo el mundo les dice que hay que contratar un guía, que se pueden perder. La neta no está tan difícil, de hecho la verdad está bastante fácil, sin embargo sí hay unas rutas, o sea, sí hay unos caminos diferentes en donde te puedes confundir. Lo que yo te recomiendo hacer es descargar en Maps la ruta, está bastante clara, te dice primer, segundo, tercer portillo, el refugio, está bastante clara, entonces más si sigo solo como yo, pues la neta sí está chido. Después de una hora de camino, más o menos, unos 40 minutos, te vas a encontrar con este primer puente, con estos letreros, tú puedes seguir de aquí, o sea, cruzas el puente y te vas todo derecho hasta que veas y llegues, evidentemente, hasta esta antena que se ve por aquí, que es una repetidora, creo o algo así. Este camino, otra vez te saca la carretera y te vas a encontrar entonces con este otro puente y estos otros letreros, igual lo cruzas y te vas derecho hasta La Joya. Yo seguí exactamente el camino que les estoy describiendo, ahí está repetidora otra vez y estas casitas que se ven por aquí es el último paradero que es La Joya, el último lugar donde pueden accesar los vehículos. Este caminito que se ve como que viene hacia mí es el caminito hacia La Joya y donde estoy parado yo también es el caminito hacia La Joya, que es justamente este lugar en donde puedes acampar y en donde puedes hacer fogatas todavía. Es como que el último lugar seguro donde puedes pasar porque ya de ahí ya entras directamente la ruta y ya es alta montaña, entonces ya no hay lugares seguros. Este en particular es el camino que hay que seguir y te lleva directamente hasta la cima de Listalcíhuatl. Aunque ustedes saben que a mí me gusta cocinar mi propia comida, la neta yo no sabía qué onda con el lugar, ahora sé que sí, que si ustedes quieren traer una carnita asada, unos pescaditos, hacer una sopa, un café de olla en la montaña, la neta sí se puede y pues estaría bastante recomendable. Yo en lo particular como no sabía qué onda pues solamente me traje suficiente agua, atún, una sardina, unas galletas y unos chocolates por ahí del metro piratas, a ver si no me da chorro la neta. Pero evidentemente que si me hubiera gustado, no sé, hacerme un pescadito ahumado aquí en la montaña estaría chido. Y es así después de 7 horas caminando, no sé cuántos kilómetros, pero la noche se me hizo un poquito eterna, que ya se va viendo por fin al amanecer, 6, 17 de la mañana, uno de los más preciosos que me ha tocado presencial. Y es en este punto donde yo quiero guardar silencio y ceder el lugar para que mi hermosa tierra mexicana hable por sí misma. Gracias por ver el video. 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 Lo logramos señores, lo logramos. Y por aquí, bueno, ya no se ve ahorita, pero sí se alcanzó a ver la Ciudad de México. De hecho, aquí no sé si aparece la imagen, pero todavía se ve un poquito de mecameca. Y bueno, la neta es que está difícil, pero por la vista definitivamente que vale la pena. Ahí ustedes me van a disculpar, pero la neta en mi rancho no se ve el hielo así, así que me puse a jugar un ratito como chiquillo. Pero bueno, siguiendo con el tema, este es el famoso refugio de los 100, justo en la mera falda de Lista Alcigua. Se supone que es un refugio en donde puedes descansar, puedes dormir ahí, es para emergencias específicamente, pero bueno, puedes usarlo con la condición de que lo dejes pues tal y como lo encontraste. Ok, pues vamos a abrir aquí el refugio a ver qué hay. Ahí está abierto se supone. Empezamos un poquito y pues como pueden ver no es como que un lugar muy, no sé, muy acogedor, pero pues para el propósito para el cual está hecho pues sirve bien. No había visto, pero por acá arriba hay unas camillas como de esas que usan para alguna emergencia por si las llegas a necesitar. También dos botiguinas de emergencia, que de hecho pues si tú tienes la posibilidad de dejar algo de emergencia, un alcohol, gasas, vendas, algo así, pues adelante. Yo solamente me traje mi gorra, una bandana esta que tengo puesta, esta chamarra, otra chamarra y una playera térmica abajo. Tengo nada más este pantalón de mezclilla, abajo tengo un tipo líquer, tipo mayón y unas botas, pero son de las normalitas, no son especiales. Digo eso porque yo sé que toda la gente te dice que para venir a estos lugares necesitas un gran equipo y botas de clavos y arneses y casco y cuerdas y etc. Digo la neta no está tan peligroso como para que eso sea obligatorio. Obviamente yo te tengo que decir que traigas el equipo necesario, que no venga solo y en especial que no venga solo de noche porque pues es un camino bastante solitario y está peligroso. Pero si tú tienes ganas de venir, pues realmente el equipo, el presupuesto, la compañía, pues no tienen que ser impedimento. A mí en lo particular no me da miedo la noche, la oscuridad o que algo se me vaya a aparecer o alguien o etc. La neta no, sin embargo, evidentemente que estamos en alta montaña y existen sus riesgos. Por eso lo que yo te recomiendo es simplemente mirar hacia el frente y mirar hacia abajo bien, conseguirte unas buenas lámparas, fijarte bien dónde estás pisando porque pues la neta en un resbalón puedes terminar varios metros abajo y con alguna fractura. No andar pisando el hielo muy confiadamente porque pues nos podemos resbalar. Digo, yo sé que son cosas lógicas, pero pues muchas veces de tan lógicas que son, pues no las tomamos en cuenta. Claro que no nos podíamos ir sin probar el agua que brota desde este cantil. Yo creo que no hay manera de imaginarse un tipo de agua más pura que esta. Ya solamente como dato curioso, pues la ciudad de Puebla y la ciudad de México se suministran con el agua que viene del Ixtalcíhuatl. Y por cierto que no les he contado de la historia, pero se supone que el Ixtalcíhuatl es la representación de una princesa y el Pocuatepec de un guerrero, los cuales tienen una historia de amor bastante bonita. Se supone que Ixta muere en los brazos de Popoca y entonces él sube a la montaña más alta con una antorcha para velar a Ixta. Se supone que por eso el Ixtalcíhuatl tiene la forma de mujer dormida y el Popocatepec siempre está activo, humeando en representación de la antorcha que llevaba que siempre estará encendida velando a su amada por la eternidad. Como les dije, la neta a mí sí me hubiera gustado hacer una fogatita por aquí y hacerme algo de comer más chido, pero pues con un atuncito con limón y salecita rosada es más que suficiente. En total, desde la Ciudad de México yo me gasté menos de 15 dólares, unos 240 pesos en transporte solamente, obviamente excluyendo la comida, pero pues de comida te puedes traer unas tortas, unos yogures, unas donas, por ahí lo que te encuentres. Yo creo que si tú quieres conocer un lugar, vas a hacer lo posible por conocerlo y en este caso en particular, pues la neta el dinero no es mucho impedimento, 300 barros yo creo que sí se pueden ir juntando a lo largo del año. Por lo cual te invito, si eres mexicano, ven a conocer las maravillas que tiene tu país y si eres extranjero, ven a conocer México porque la neta te estás perdiendo de un montón de maravillas si es que no visitas México. Y nada más, yo solamente me despido con esta preciosa vista, ya sabes que estoy en Instagram como Jalapeño Blog y nos vemos en la siguiente. Saludos perros. Fuerza y honor, dijo el cangrejo.